Mire, es lo siguiente, el Cúcuta Deportivo está en causal de liquidación, tenían que pasar dos cosas para que no lo liquidaran. Que les pagara a los jugadores que las adeuda, desde el año pasado, hay doble contratación, ¿no? Los jugadores, de verdad uno no entiende cómo todas siguen firmando doble contrato. Porque hay que trabajar. Una parte, sí, pero Carmelo Valencia firmó todo completo y ya hizo acuerdo y le van a pagar todo completo. Bueno, entonces les pagaban una partecita por la parte laboral y otra parte por honorarios. El señor hoy ya, desde el fin de semana, empezó a girar, girar, girar y se puso de acuerdo en esa parte chiquitica, que es la parte laboral, con lo cual por ese lado sale de causal de liquidación. Lo otro en donde no tenía reversa era todo lo que le adeuda al municipio, a Cúcuta, por pagos atrasados de alquileres de estadio, por todo lo que significa lo que Cúcuta le da, porque es que el fútbol es privado hasta que necesitan a los municipios, ¿no? Bueno, no se ha calentado. Una plática que ya nos va a entrar, que es la de los derechos del fútbol internacional. El alcalde les firmó un acuerdo. Sí. Y ahí ya no quedan en causal de liquidación. De verdad. ¿Y sabe cómo le paga José Augusto Cadena al alcalde después de que le hizo ese acuerdo? ¿Cómo le paga? Se lleva al Cúcuta Deportivo de la ciudad, se lo lleva para Zipaquirá, y el diario La Opinión, el diario de Cúcuta, el periódico de Cúcuta, consiguió este video que tiene este audio. Yo no vuelvo a hacer ya más promociones de 3x1, se han vendido 11 millones de pesos, eso es una porquería de plaza, la verdad. Eso es una porquería de plaza. Eso hay que armarles un equipo baratico, un equipo sub-20, lo que tengo que armar, y ya no más. Y ya no más. Un equipo sub-20, bien barato, hermano. A ellos tampoco les interesa el club, no les interesa nada. Entonces a mí tampoco me va a interesar lo que ellos piensen. No vuelvo a hacer ninguna promoción de esa mierda. ¿Cómo le va a interesar a la gente si maneja el equipo con las patas? Y es que cuando ha armado un equipo 1A, es que él habla como diciendo, es que les he armado el Barcelona de Cruyff y de Guardiola en uno solo, y la gente no va al estadio. ¿Qué clase de equipo ha armado el señor Cadena en Cúcuta? Y que la gente no se equivoque, y que el señor no se equivoque, la gente está cansada de él, de él y su presencia en Cúcuta, y como los ha engañado, como engañó en Bucaramanga, como engañó en Tunja. O sea, lo increíble, de verdad, es que la Di Mayor, que está tratando de que su producto sea masivo, y que la gente le jale a la cosa y se motive, lo que hace, en vez de llamarlo al orden dentro de su club de socios, porque es un socio de la Di Mayor, es protegerlo y alcahuetearle todas estas cosas. Usted no puede tener en sus manos un club que se llama Cúcuta Deportivo, que es un bien de la ciudad, ¿cierto? Para salir a decir esto, nuevamente, Pacho, por favor. A ver, a ver. Esto dijo el señor dueño del Cúcuta. Yo no vuelvo a hacer ya más promociones de 3x1, se han vendido 11 millones de pesos, eso es una porquería de plaza, la verdad. Eso es una porquería de plaza, eso hay que armarles un equipo baratico, un equipo sub-20, lo que tengo que armar, y ya no más. Y ya no más. Un equipo sub-20, bien barato, hermano. A ellos tampoco les interesa el club, no les interesa nada, entonces a mí tampoco me va a interesar lo que ellos piensen. No vuelvo a hacer ninguna promoción de esa mierda. Pues el equipo que se llama Cúcuta Deportivo se va para Zipaquirá, y hemos podido establecer con dos fuentes diferentes de alta credibilidad que en su círculo interior el hombre está muerto de la risa. Como diciendo, ellos pensaron que me iban a acabar, pues no, aquí estoy. Más o menos otro episodio de Ustedes no saben quién soy yo. Y claro, él respaldado por la Di Mayor, por quienes deberían llamarlo al orden, pues saca la cosa adelante y aprovechándose de la ingenuidad del alcalde de turno que le firmó un acuerdo de pagos que le van a pagar con una plata, que es la de los derechos internacionales del fútbol colombiano. Que la quiero ver. Que ya tiene siete meses de retraso y no ha llegado. La quiero ver esa plata, y si no le pagan, entonces ¿qué pasa con el club? Yo no, de esto no sé. Si no se cumple con el acuerdo de pagos, ¿qué ocurre? Yo no sé, no soy experto en la materia, pero el alcalde está jugando con dineros que son de la ciudadanía, ¿no? Pues es decir, ¿no? Uno supondría. Es increíble, y porquería de plazas, y lo que han hecho es aguantarse a este señor allá, con todo, una medio buena campañita, y allá está la gente, porque esa es una gran plaza futbolera. Pero eso le digo, él habla como si hubiera armado el Ajax de los 70s. Nico, el hombre saca pecho por la nómina pasada, saca pecho por esa nómina. Pero si no la pagó, ¿qué la pagó y todo el mundo se fue? No pagó. Todo el mundo le fue, Mancilla, Gudelo, Chico, Javier López. Bueno, pagó ayer. ¿Y le pagó a Javier López? ¿Y Javier López? No sé. Ajá. Pagó completo, ya le ven, tengo aquí las copias de los facsimiles de pago. Eso, eso, miremos. A ver. ¿Sabe qué está pasando con el Cúcuta? Va a pasar como con el Quindío en su momento. No, peor, porque el Quindío nunca se fue a Armenia. Sí, va a pasar exactamente lo mismo. El Quindío nunca se fue a Armenia. La gente va a terminar dándole la espalda a un club que es una insignia de este país, por cuenta de un dirigente. A Call Food Pro. Este aquí dice Javier López, sí, señor. Ajá. Ah, pero a ver, venga, Javier López le pagaron una platica, sí. Bueno. ¿Le abonaron? Ay, tan querido. Sí, sí. Menos malo. Si quiera. Pero esto es lo de la parte laboral, ¿no? Le falta lo de los... Claro. Lo del otro acuerdo. Entonces, el señor Cadena. ¿Sabe qué? Creo que es peor de lo del Quindío porque el Quindío por lo menos nunca se ha ido de Armenia. Sí. Ahí está. Este le importa cinco y se ríe de todo el mundo. Pero además, pero hasta allá, porque cada quien pues es como es. Pero que el club al que pertenece... Yo le digo, si yo soy socio, yo soy socio del club de profesores y exalumnos de la Universidad Nacional de Colombia porque mi papá me dejó esa acción. Sí. Es paradójico que el club nacional de la Universidad Nacional tenga un club, pero lo tiene. Sí. Pero bueno, si yo allá llego a, no sé, a incumplir los pagos del sostenimiento, a hacer escándalos, a... Hay una cantidad de cosas que me hacen. Me quitan la acción, punto. Me sacan de ahí. Y los estatutos son clarísimos. Uno no entiende cómo en la Di Mayor no hay manera. No hay manera. Total, la gente en Cúcuta, que es una de las cinco plazas más futboleras de Colombia, se quedó sin fútbol. El señor se llevó al equipo para Zipaquirá, donde ya ha estado en otras oportunidades. Y yo no sé, el señor de Zipaquirá, el alcalde de Zipaquirá, que va a trabajar gratis. ¿A mí les va a regalar el estadio o qué? Mi pregunta es, ¿qué dice a todo esto Winsports? O quien transmite el fútbol y le va a tocar hacer o redoblar esfuerzos para adaptar, por ejemplo, un bar y otra serie de condiciones técnicas en Zipaquirá. Buena pregunta. ¿Pregunto yo? Buena pregunta, sí. Buena pregunta. ¿Eso se lo aprobarán a él? ¿Esa salida de Cúcuta? Es que eso no es así como así. Es que eso no es que yo cojo mis corotos como el que queda debiendo plata y se va. Hay varias cuestiones que tienen que analizarse. O sea, lo que dice Nicolás, además, que siempre amenaza con esto. Y deja, destruye el equipo y se va para otra plaza. Es que eso es lo más inverosímil, lo más increíble de todo. Es que todavía el hombre aparezca en un nuevo equipo. Ya lo hizo Bucaramanga, lo hizo Patriotas. Porque allá en el club de la Di Mayor, de donde le socio, con su razón de Cúcuta Deportivo, le alcahuetean todo, Guillo. Le alcahuetean todo. Le alcahuetean todo. Entonces, pues después se quejan que la gente no va a los estadios, que la del fútbol no da, que los equipos están quebrados. Pues si ustedes le alcahuetean a este tipo de personas, estas cosas, estas acciones, pues no pueden esperar que la cosa sea diferente. Por más de que haya equipos serios, que los hay, que tratan de hacer las cosas bien, que los hay. Lo increíble es que a ustedes le sacan excusa para todo. Y hasta a este señor le van a decir, no, pero venga. Es que a mí se me gustaría, pues, ojalá se pudiera hablar con el presidente de la Di Mayor. Porque es que dicen que él es un defensor a ultranza de esto. Pues allá estuvo en Cúcuta, le hizo el viaje. Pero para recibir a los jugadores de Colfut Pro, ahí sí él no se metía en cosas laborales. Pero allá le hizo el viaje a Cúcuta, hablar con el alcalde, ayudó a convencer al alcalde y todo. Bueno, estamos en la jugada. Ah, perdón. No, en la jugada. Ya venimos a hablar de fútbol, hombre. Que estas cosas nunca deberían pasar. Pero hay que tocarlas, Nicolás, porque... Pero mire, ustedes se calentaron más que yo. Ve, porque ¿pa' qué le advierte a un archivaldo?